Como cada semana, la Coordinación de Seguridad del Estado, que conforman las autoridades policíacas, municipales, estatales, ministeriales y federales, presentaron su reporte semanal, en esta ocasión con los resultados del operativo completo de seguridad dentro de la Feria Nacional de San Marcos, en la cual aseguró el Secretario de Seguridad Pública del Estado y Coordinador General de este operativo, Sergio Alberto Martínez Castuera, quien dijo que el número final de detenidos fue de 2.342 personas, principalmente por riñas y alboroto en la vía pública. Tenemos de inicio las personas detenidas por cada corporación, que es en el caso de la policía estatal, fue por faltas administrativas 468, por delitos del fuero común 17, por parte de la policía municipal, por faltas administrativas fueron 1.822, por delitos del fuero común 19, por delitos del fuero federal fueron 2. Hago la aclaración que esto es a partir del día 14 de abril hasta el día 6 de mayo. Por parte de la policía federal, por faltas administrativas, hubo un total de 14 detenidos, de tal manera que el total de detenciones entre faltas administrativas, fuero común y fuero federal, fueron 2.342 personas detenidas. Dentro de las funciones de la policía estatal se encuentra la de supervisar a las empresas que presten servicios de seguridad privada, por lo que el titular de la policía estatal manifestó que fueron 16 las empresas que trabajaron dentro del perímetro ferial, con un total de 495 elementos, los cuales están debidamente identificados por las autoridades estatales. Los efectivos que participaron en la Feria de Naciones de San Marcos, ahí están todas las instituciones, estamos hablando de la PGR, reglamentos municipales, sistema estatal de emergencias, bomberos, coordinación estatal de protección civil, policía federal, delegación regional y gendarmería, con el apoyo de gendarmería, policía municipal preventiva, el instituto nacional de migración, mercados municipales, bomberos municipales, el departamento operativo de protección civil, el departamento de atención médica hospitalaria, inspección, verificación y capacitación, radiocomunicación y apoyo administrativo, servicios aéreos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, bomberos estatales, Fiscalía General del Estado, la Profeco, Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Cruz Roja Mexicana. En total de efectivos que participaron por parte de las diversas corporaciones policíacas y servicios de emergencia, fueron en total de mil setecientos cincuenta elementos, doscientos veinticinco vehículos, un helicóptero, dieciocho ambulancias, un dron y ciento veinte cámaras de vigilancia. Con imágenes de Juan Miguel Villalobos y edición de Yamil López para Informativo, Adrián Martínez.